Tomala Humillate delante del Señor Reconoce tu pecado Reconoce tu alejamiento Ven al altar Dobla tu rodilla Dobla tu rodilla No te quedes en la banca Deja que el Espíritu de Dios Haga algo en ti Aunque tu creas Que no hay nada que hacer El Espíritu de Dios Tiene mucho que hacer en ti Ven, acércate No tengas miedo Vamos a reprender el Espíritu de temor El Espíritu de miedo El Espíritu de inseguridad Porque ese Espíritu No te ha dejado ser libre Te ha robado La multitud de bendiciones Que Dios tiene para ti Te ha truncado tus ideas Te ha truncado tus caminos Lo que harás Lo que harás Y seguirás haciendo Lo que harás Y seguirás haciendo Lo que harás Lo que harás Yo creo en ti Yo creo en ti Mi Dios Mi Dios Por lo que estás haciendo Yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti Que estás sombrado Ven al altar Ven y dobla tu rodilla No te quedes allá vente a Daréli vente traíte a tu esposito vengase para acá, el Señor tiene bendición para ustedes vengase, vengase para acá no dejen pasar esta oportunidad de lo que el Señor Jesucristo va a hacer con ustedes porque Dios va a hacer una explosión espiritual en esta congregación Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer quiero levantar a ti mis manos maravilloso Jesús milagroso Señor que llena este lugar con tu presencia es descender tu poder a los que estamos aquí por lo que harás en mi yo creo en ti yo creo en ti Señor yo creo en ti por lo que harás Señor por lo que estás haciendo hoy yo creo en ti yo creo, 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 creo en ti mi Dios yo creo en ti por lo que estás haciendo hoy por lo que estás haciendo hoy por lo que estás haciendo hoy yo creo en ti yo creo en ti por lo que estás haciendo hoy por lo que estás haciendo hoy yo creo en ti por lo que estás haciendo hoy en ti por lo que estás haciendo hoy en ti no quiero pecar no quiero pecar no quiero pecar Señor no quiero pecar Señor quiero desobedecer a Cristo en ti Jesús, Jesús, yo perdí perdóname, Señor perdóname, Dios perdóname, Señor perdóname, alejamiento, Cristo perdóname, Dios perdóname, alejamiento, Señor perdóname, Señor perdóname, Señor perdóname, Señor perdóname, Señor, por haber cambiado el carisma del Santo Espíritu por mis ideas por mis conceptos por mis propósitos por mis proyectos, Señor perdóname, Señor, porque algunas veces me he sentido más inteligente que otros aleluya, mi Dios algunas veces me he sentido un poco más que otros algunas veces, Señor, he pensado que siempre yo tengo la razón perdóname, Señor perdóname, Señor perdóname, Señor perdóname, Señor ¡Gracias! 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 Dios tiene algo especial para ti Flor voy a renovar tu corazón y tu vida voy a darte una nueva visión el propósito que yo puse en tu corazón jamás se ha diluido sigue tan latente tan fuerte como al principio porque el amor con que tu me amas no es fácil encontrarlo mira que yo busco adoradores en espíritu y en verdad no me cierres el corazón deja que el aliento de mi espíritu fluya porque a través de ti voy a liberar a muchos a través de ti voy a ser fluido el poder de mi amor si tu me cierras el corazón no podré llegar a ellos oh mi Dios ¡Gracias! Voy a devolver Voy a devolver A muchos Esta noche